Llegó a Canadá para hacer esto, por favor. No culpo al Miss por tener pesadillas, no dormir y no querer ni mencionar su nombre. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cómo lo logramos porque mi cabeza está bastante preocupada. Nikki A.S.H. es campeona en pareja, ex campeona de esta marca roja. Monday Night Raw esperando competencia. ¡No! 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 ¡Cara de la propia Nikki! ¡Candice LaRae! ¡Dios mío! ¡Esta mujer es extraordinaria! La siguiente contienda está pautada a una caída de camino al cuadrilátero de Anaheim, California. ¡Candice LaRae! Amigos, esta mujer es extraordinaria. Fue una gran superestrella de NXT junto a su esposo, Johnny Lucha, Johnny Gargano. Justamente, el señor dinero en el banco más joven en la historia, Amy Harwell, conformaron el grupo que se llamaba The Way, que hizo estragos en la marca NXT. Chiquita, pero picosa. Extraordinaria, repito. No le pierdan ni pie ni pisada. Y hemos visto la habilidad de Johnny Gargano que empieza a meterse en los corazones del universo WWE. ¡Llega esta mujer y viste la cara de Nikki A.S.H. ¡Quedó como que qué! Ahora, el factor sorpresa puede perjudicar a Nikki A.S.H. Y no porque no tenga talento LaRae, sino porque además la agarraron de mango bajito. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Esta es Nikki dándole la bienvenida. ¡Dándole la bienvenida! ¡Candice LaRae! ¡Wow! ¡Qué manera de decirle hola a Candice! Ella fue que era la madrina de la boda de Indy, justamente, cuando se casó con el loco que se acaba de... Mira, no lo voy a decir más. Deja de pensarlo. Sí, trato, trato. Yo sé que tú le tienes mucho cariño al Nikki, que piensas que es casi una afronta a ti mismo, pero cálmate. Pero demasiado. ¡No, no, no! ¡Cuidado, Candice! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Fue gran amiga! ¡Oh! ¡Uno! ¡No! 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 Gran amiga de Sky antes de que se hicieran grandes enemigas. Porque esta quiso robarle terreno a la otra y la otra se molestó. Mira, ya se está ganando su propio terreno a fuerza de guatapanazos aquí. Yo ve ese chisme completo, luego se los cuento. Y no por chismoso, sino por informativo, como ustedes saben. Buena patada de LaRae. Y apuñaladas traperas en su propia presencia. Viene por el aire, viene por el aire. Viene por el aire. La chica Violeta. Sí, adelantada por Nikki A.S.H. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! Creo que va a pagar el precio de estar gritándole al oído. Mejor que le grite después. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo hizo girar en el vuelo! Uno, y dos, y tres. En su debut de Monday Night Raw con tremenda victoria. No se esperaba esta Nikki A.S.H. Y el universo tampoco, pero la victoria es para Candice LaRae. Que en su debut ya empieza a impresionar. Y dejando saber lo que puede hacer el veneno de Candice LaRae. Le llaman The Poison Pixie. De esa manera, en su debut de Monday Night Raw, se lleva tremenda victoria. Sí. Tiene cara de niña buena, pero se los juro que es peligrosísima. Y justamente por eso, porque con la risa engaña. Bueno. Vamos a ver qué le depara el futuro en WWE. ¡Mira lo destrozada que acaba de quedar Nikki A.S.H. ¡Hasta la máscara! ¡El antifaz se lo quitó! Pero parece que le acaba de destrozar el ánimo completamente a Nikki A.S.H.